¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Yanko Loro. Bueno, pues como podéis ver en el centro de este vídeo vamos a hablar una vez más y para cerrar el círculo de Eurovisión 2021, porque como ya sabéis, pues anoche se celebró la grandísima final de este evento que tanto hemos echado de menos. Dos años de espera se hacen muy largos, para que todo se pase, por cierto, súper rápido, que sean los de fría de canciones, como las votaciones, como la gala de la semana entera también, en fin. Vamos a dar paso a la intro y después os desgloso un poco los temas de los que quiero hablar en este análisis del festival de 2021. A ver, lo primero de todo quiero decir que, por supuesto, felicidades, enhorabuena y bravo a Italia por haber conseguido por fin una victoria, que la llevan buscando desde que han vuelto al festival en 2011 y estoy súper contento en ese sentido por ello, porque de verdad es que se nota cuando llevan caridad, cuando se trabajan las cosas y me gusta muchísimo que haya ganado este país, porque varias cosas. Lo primero de todo porque, efectivamente, dejó Eurovisión por X motivos, al final la vuelve, y conviviendo con esta segunda etapa, pues está conchando éxitos casi año tras año, prácticamente, así que estoy muy contento por ese sentido. También por el hecho de que fue una parte del V5 y que, por lo tanto, pues, sacaron esas excusas de decir ¿qué pasa? ¿que los países del V5 nunca pueden ganar? Bueno, pues ya vemos que, efectivamente, sí, aparte de que, efectivamente, ya en 2010 ganó Alemania con Lena en aquella ocasión. La tercera cosa es que, efectivamente, han ganado en italiano, no han cantado en inglés y, como ellos, tampoco, por cierto, la segunda clasificada, Francia, ni tampoco la medalla de bronce que ha sido para Suiza. Así que, en ese sentido, quitamos también otro mito más con respecto al inglés en Eurovisión. Podríamos decir una cuarta razón por la cual me ha dado y es que, aparte del hecho de que, efectivamente, llevan 30 años sin ganar Eurovisión, que es verdad que, bueno, entre tanto, han tenido una ausencia bastante larga, en los cuales no han participado, por lo tanto, pues, obviamente, no han podido ganar. Pero, básicamente, también es por el hecho de que la gente también dice mucho que siempre ganan los mismos, que siempre quedan arriba los mismos, que no sé qué, que no sé cuántas. Bueno, pues, para que veáis, Francia llevaba una trayectoria en el desierto desde hace muchos años y ahora quedan dos segundos. Suiza llevaba también otra trayectoria súper mala hasta el año pasado, que se han despertado un poquillo y este año, pues, terceros. Nada, que no valen las excusas, que aquí, cuando se trabaja y se hacen las cosas bien y se lleva algo de calidad que pueda ser entendido para todos y que pueda llamar la atención y que pueda ser, pues, bastante votado, pues, al final, pues, te votan y conseguís, por lo tanto, llevarte el micrófono de cristal, como les ha pasado a los Manneskin y, una vez más, les digo enhorabuena y gracias a Italia por volver, por traernos tantas cosas buenas desde hace ya una década y por, a ver, cómo vais a organizar 2022 en tierras italianas. La segunda de las cosas que quería hablar es, básicamente, pues, de Blast. Blast se encantó de España y de nuestra candidatura en sí. Es verdad que no era, quizás, la mejor canción que podríamos haber llevado para llamar la atención. Quizás tampoco la puesta en la escena era muy llamativa y diferente en ese sentido. Quizás demasiado conservadora, las cosas como son. Pero, a la vez, estoy muy contento porque creo que era la puesta en la escena que merecía esa canción, algo bastante sobrio, elegante, pocas luces, un elemento diferenciador que, en este caso, pues, han escogido una luna en tres dimensiones, real, bastante grande, que estaba sobrevolando al propio cantante. Y luego, también, sobre todo, es una canción que era súper emotiva, era una historia personal de nuestro presentante, de nuestro querido Blast cantó, al cual agradezco que haya sido un batallador y guerrero en estos dos últimos años para, ya de por sí, ganarse la plaza a ser un representante nuestro. Y, segundo, pues, lidiar con los solo fans que, a veces, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Y luego, también, con respecto a Televisión Española, porque es verdad que hemos conseguido avanzar en muchas cosas, en escenografía, en luces y en preparativos, y aunque todavía no sabían los resultados, creo que, poco a poco, España va, digamos, acercándose al nivel de exigencia que exige este festival, al fin y al cabo. Y, como digo, pues, no puedo decirle más que gracias infinitas a Blast por haber dado la cara por nosotros, por haber defendido de una manera increíble la canción, súper emotiva, como digo. A mí me ha emocionado cuando lo ha cantado, porque sé la historia que hay detrás, está cantando en un video que conozco, y, la verdad, a mí me ha transmitido muchísimo, y, desde luego, con eso me voy a quedar. Y no puedo decir otra cosa que gracias, una vez más, puedes estar orgulloso de ti, y nosotros, desde luego, lo estamos, porque, de verdad, muy, 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 muy buena interpretación. Así que, fenomenal, muchas gracias de nuevo, Blast, no tienes nada de lo que avergonzarte. Y, ya, por último, pues, quería hablar un poquito de lo que es en sí el festival, de lo que ha hablado de sí esta primera semana. Esta primera es mi final el martes, la segunda es mi final los jueves, y esta grandísima final el sábado. Y, por cierto, una vez más lo digo... Como echábamos de menos estas cosas, de verdad. Como me gusta televisión, y ya si habéis visto mi reacción, por cierto, a los últimos minutos de votaciones, pues ya veréis y comprendéis perfectamente por qué lo digo tanto, y por qué me gusta tanto, y por qué digo estas cosas, y es que me emociona. Un grand show televisivo, como digo, un grand show musical, yo creo que ha habido una muy buena calidad musical en general, y la verdad es que sí, ha sido un año muy bueno, con algunas candidaturas que se han quedado atrás, de hecho, en las semifinales previas, bueno, como todos los años, ¿no? Y la verdad es que luego la final, pues, súper completa, con intervales geniales, con ex ganadores, con una tecnología, obviamente, a la vanguardia de lo último, lo último que se puede esperar en música y en televisión, así que en el sentido fantástico, a los negrandeses como infetriones, de verdad. Y luego, pues, si nos movemos más a lo que viene siendo hablar de las votaciones en sí, pues la verdad es que ha sido un poco más diferente, raro y un poco histrónico en esta ocasión, este año, en las votaciones, porque hay muchas diferencias en lo que respecta al jurado y al televoto. Estaba repasando yo ahora, precisamente, estas dos tablas de votaciones de jurado y de televoto, y la verdad es que hay muchas diferencias con respecto a, por ejemplo, cómo han posicionado a Ucrania, que estarían nueve por el jurado, pero, sin embargo, es segunda en tres votos, nada más y nada menos. Así que ha gustado mucho esa rave ucraniana. Francia se ha mantenido segunda y tercera en ambas tablas, así que muy bien. Suiza, que era la favorita del jurado, sin embargo, se ha desinflado esta plaza para el televoto. Y, desde luego, el gran fiasco es esa tercera plaza para el jurado de Malta y, sin embargo, ha quedado en la posición 14 para el televoto. Así que ha derrapado muchísimo, desgraciadamente, Destiny, que era una de las ganadoras de este año. Finlandia también, que eran onceavos para el jurado y, sin embargo, cuartos, nada más y nada menos para el televoto, con ese rock muy bien. Y hablando de rock y de los ganadores, pues, obviamente, cuarta posición para Italia de cara al jurado y, sin embargo, primerísimos, favoritísimos y con un margen bastante grande en el televoto también para Italia, con lo cual, pues, al final, en esas mezclas de puntos de 50% jurado y 50% televoto, pues, ha resultado ganadora Italia, que ya estaba abarrotando ser la ganadora de esta edición en los ensayos, a pesar de que está un poco más tímida antes de la semana revisiva y de la semana de los ensayos, y al final, pues, efectivamente, las apuestas han dado con el ganador, que quizás un poco más tarde de lo que nos vienen acostumbrados otras veces, porque es verdad que ha sido una edición bastante abierta hasta, prácticamente, los días antes, no sabíamos muy bien por dónde íbamos a tirar y cuál sería nuestro ganador de este año. Bueno, pues, al final, han sido nuestros vecinos de Italia los vencedores de esta edición 2021. He estado analizando un poquito más en detalle los votos que podría haber recibido España y todo esto, y estoy viendo que no hemos quedado muy mal para todos los países y, da igual, televoto, que jurado. Ya digo, estos votos ahora son públicos, al final de la gala siempre se publican al día siguiente, y he estado viendo que estamos entre los veintipicos, que da igual que sean los jurados los que nos posicionan así como el público. Y, de hecho, si nos fijamos en los rankings de todos los países uno a uno en la parte del televoto, solo hemos estado a punto de rascar votos por el televoto gracias a Portugal, y aún así hemos estado doceavos, que ni siquiera. Y en la parte del jurado hemos estado también doceavos para Austria, para Bélgica, para Estonia y treceavos para Ucrania. O sea que ni aún así el jurado nos ha votado, y ya digo, al final hemos quedado pues con solamente seis puntos, y solamente por la parte del jurado, o sea que no nos hemos gustado nada de nada nuestra propuesta. Yo creo que teníamos Estonia y una candidatura que se perdió quizás demasiado entre tantas opciones muy diferentes, mucho más potentes musical y visualmente que la que nosotros proponíamos con Blas. A pesar de que estoy súper encantado, como ya he dicho antes, de haber tenido a Blas como representante, y muy orgulloso de él. El pecado que yo creo que tenemos en España es que nos fijamos mucho más en llevar un buen cantante, quizás relativamente conocido o tal, para asegurarnos quizás una cierta audiencia nacional, y no nos damos cuenta de que al final el festival es un festival de canciones, y lo que importa aquí y lo que se vota, gracias a la mente. Bueno, afortunadamente yo creo que en realidad son las canciones. Así que el día que empezamos a cambiar este chip, pues quizás nos vaya un poquito mejor. De ella era una canción competitiva y que pueda gustar, que pueda ser exportable a Europa. Más allá del hecho de que puedas asegurarte una cierta audiencia a nivel nacional aquí en España. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, este análisis de Eurovisión 2021. Ya sabéis que tenéis abajo el espacio suficiente para opinar respecto de lo que acabo de decir en la cajita de comentarios. Si me había dado alguna cosa que decir, si no estoy nada de acuerdo con algo de lo que ya he dicho, todo lo que queráis, aquí abajo me lo podéis escribir. Y nada más, Eurovisión 2021 se ha acabado aquí y así, con Italia como ganadora y España en ese puesto 24. Finalmente, no salimos de los últimos puestos. Eso no nos quedará nunca la ilusión de haber vivido Eurovisión por fin después de dos años de ausencia. Y con muchísimas ganas de vivir y de saber cómo van a organizar los italianos Eurovisión 2022 precisamente. Y con las mismas ganas e ilusión intactas, año tras año, desgraciadamente, pase lo que pase, por ver no hay más un festival, cómo lo he hecho a agua de menos, de verdad. Voy a acabar este vídeo simplemente diciéndoos, viva Eurovisión. Y eso sí, como siempre me están tanto, no sé, bueno sé, bye bye. Vamos a dar el paso a la intro y después os estoy subiendo. Vamos a dar el paso a la in. Y como ya digo, desde que ha vuelto. Podríamos mencionar incluso la cuarta razón por la cual me alegro y es que... Y es que, ¿qué quiere decir? Y ganas la... Y pues... Y ganas... Y consigues por lo tanto llevarte el microondáfono de... Nunca llevo a gusto de todos, desgraciadamente y en mi gusto son bastante diferentes como para que llueva siempre a mi favor. Estoy analizando un poquito más en detalle los votos que ha podido o que se le han escapado un poquito de justicia a... No, así no se puede hablar. Todo esto ya sabéis, aquí abajo me lo escribís con todo el respeto del mundo. ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!